... Sí, bueno, han sido tres días intensos, tres días duros, tres días bonitos... ...no hemos estado encerrados, bueno, esto ya lo explicamos, le llamamos ir aquí al día... ...un poco porque nos metíamos, pero para abrirnos, para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, organizamos el Mannequin Challenge, luego la Bercho Balconada... ...y bueno, finalmente esta manifestación, y bueno, pues contento, y yo no he hablado con el resto... ...pero yo creo que todo el mundo está contento, pues porque la manifestación ha sido un éxito... ...pues el día 6 de enero está la Gizacate Nacional en Donosti, y luego por otro lado, bueno... ...pues que en Navarra hay diferentes convocatorias, bueno, pues está la manifestación que habrá... ...el 31 de diciembre en Berriozar, también en Tafalla, el mismo día, y luego también eso... ...en Tutera hay una movilización, una concentración y un lunch el 4 de enero... ...y también hay movilizaciones en Bacaicu, en Oteiza, y bueno, pues animar a la gente... ...a participar, a acudir y a sacar la reivindicación, pues de la liberación de los presos... ...y presas políticas vascas a la calle. ¡Gracias! 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 Gracias.